Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! ¡Giovanna, buenas noches! ¿Cómo estás, Giovanna? Hola. Hola, muy bien, gracias. Hola, Giovanna. ¿Cómo te fue el fin de semana, Giovanna? Bien, bien, muy bien. ¿Qué hiciste de interesante, bueno, bonito? ¿Qué onda? Platícamelo, Tocho. Pues, ayer domingo, sí, a las pláticas para bautizar a mi hija, que tiene cuatro meses. ¡No manches! ¿Es tu única hija o ya tienes más hijos? No, es mi única hija. ¡No manches! ¿Y quién te va a bautizar el chiquito? ¿Qué va a ser el padrino, pues? ¿O los padrinos? Van a ser sus abuelos. ¡Sus abuelos! ¡Oh! ¿Y ayer fueron las primeras pláticas? ¡Así es! ¿De cuántas pláticas? Bueno, nada más el fútbol. La de ayer. Y el miércoles tengo una cita con el padre. ¡Ay, hija mía! Bueno, estás aquí reunida este miércoles. Ya sabes lo que significa el bautismo, Giovanna. ¿Ya lo sabes? Sí. A ver, platícame qué es el significado del bautismo, hija. Bueno, la verdad es que no estoy muy concentrada. Me estoy durmiendo. Entonces prácticamente eres como los borregos que vas a bautizar a tu hija por tradición. Así es. No por lo que significa, ¿no? Sí, sí. Estoy obligada. Ay, Giovanna. ¿Y quién te obligó? Tus abuelos. ¿Qué te dijeron? Ay, no, no, no. Si no, no se le va a ir al diablo. El diablo. Tienes que bautizar a la niña. Sí. Y Giovanna iba como borrega. Si me entiendes, ve. Ve. Cuando hables con el padre el miércoles le vas a hacer ve. Bueno, platícame, Giovanna. ¿Quién hablamos en esta noche de lunes? Bueno, vamos a hablarle a tu papá. ¿Se llama? Se llama Luis Arturo. Luis Arturo. ¿Vive contigo o con ustedes? No, ahorita estamos separados. ¿Por qué, Giovanna? Pues no, este, tuvimos unos problemillas, no nos entendimos muy bien. Pero, bueno, terminando la broma, quiero decirles que voy a luchar por él y por nuestra familia. Ah, o sea, trae moraleja. Así es. ¿Y no está bueno entonces porque él no lo quiere, porque tú no lo quieres o porque ambos lo decidieron así? Pues creo que todavía no es el momento. ¿Y por qué? ¿Cuándo es el momento? Pues ya veremos cuando se dé el momento. Pero, ¿qué tal fue el momento para hacer a la niña? Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Ahí se vea el momento? Sí. Bueno, ¿y qué broma le vamos a hacer? Dime. Este, bueno, queremos, quiero hablarle. Y, pues, no saber aconsejerme. Yo tenía la idea de decirle que tengo pareja y que me lo voy a llevar muy lejos. Uy, es asustado. ¿Cómo se llama él, dices Luis, verdad? ¿Cómo se llama la niña, la chiquita, de cuatro mesesitos? Frida. Frida. ¿Han vivido juntos alguna vez desde que nació Frida? No. Nunca, muy bien. Este, ¿él a qué se dedica? Uy, es asustado. ¿Cómo se llama él, dices Luis, verdad? El estudia, nada más. ¿Él es tu día? ¿Qué edad tiene él? Tiene veintiún años. ¿Y tú qué edad tienes, Giovanna? Yo igual tengo veintiún años. Ok, entonces viven con los abuelos, con tus papás. Ah, sí. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Mis papás? Ajá, nombres de pila. Este, bueno, mi mamá se llama Luz María y mi papá José. Luz María y José. Ok, ¿cómo, cuál es la relación de Pepe y de Luz para con Luis? Luis Arturo, el papá de Frida. Pues muy bien, sí, siempre se han llevado muy bien con él, lo aceptan. De hecho, sus papás y mis papás quieren que estemos juntos. ¿Cada cuándo lo ves? ¿Cada cuándo lo ves? ¿A Luis se han seguido? ¿No se ven? ¿Cómo es la relación actualmente? No, pues la verdad es que casi no nos vemos, pero la verdad es que nos vemos, surge algo. Entonces, por ejemplo, ayer surgió algo así como algo pequeño y quiero revivirlo. O sea, quiero que se dé cuenta que todavía lo quiero y quiero luchar con nuestra familia. No, no te entiendo. ¿Qué te refieres con que ayer surgió algo? Dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, ayer en misa, ya sabes, me recargué en su hombro y él no lo olvidó. Y como que siento que él todavía se siente algo. ¿Él fue a las pláticas? Así es. Pues mira, la broma la tenemos bien sencillita. ¿Sí? Y bien bonita. Bueno, le vas a hablar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero decirte algo. No te lo había comentado porque no estaba yo segura. Tengo una relación. Se llama Sergio, o el nombre que tú quieras. Ajá. Este se llama Sergio. Hemos estado hablando. Hoy tuve una plática con él. Entonces, bueno, espero no me lo tomes a mal, pero él va a tomar el papel importante en el bautismo el sábado. Ajá. Oye. O sea, ya como él fue a la plática y supongo que ya está todo involucrado para la pachanga, el bautismo y todo, si me entiendes. Entonces, por ahí le vas a decir que no. O sea, y ahí vamos con la segunda parte, ¿no? De que, bueno, pues, este, él le ofrecieron chamba, todo viene porque le ofrecieron chamba, pues, no sé si quieras en el extranjero o en la provincia. Ajá. Ahorita me dirás a dónde. Y que tú, Frida, y yo nos vamos a ir juntos. Que incluso estoy contigo y yo te voy a, yo voy a empezar a decir palabritas atrás, mi amor, sí, mira cómo ves esto, la medallita. Para que él solito diga, esto es curioso, güey, sí, mira. Y solito me vaya pidiendo él que, este, que, que quiera hablar conmigo. Yo voy a ser una persona, yo voy a ser una persona mayor que tú, ¿te parece de 30 años? Eh, sí, sí, también. Ok, ¿y a qué quieres que me dedique? Este, pues, no sé, ayúdame. ¿Tú trabajas? Sí, así es. ¿En qué trabajas? Estoy encargada de un pequeño distribuidor de Telcel. Ok, perfecto. ¿Y él trabaja en el mismo lugar? No, él no nada más estudia, él no trabaja. Ok, ¿y este distribuidor está en un centro comercial? En el centro de aquí de León, Guanajuato. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿lo conociste allí? Precisamente él se acercó, lo conociste ahí donde está la distribuidora, ahí en el centro. En otros negocios, ahí fue alguna vez. Y, bueno, si entiendes, ¿cuánto tiempo te gustaría que llevamos tratándonos? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí, sí, mío. ¿Qué sea increíble? Unos cinco mesesito. Unos cinco meses, y yo te he ido ganando a tal forma que, pues, yo ya te dije, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de León, yo no voy a ser de León. Es más, pues, que yo soy de feño y que te voy a traer a vivir a la Catilucho. ¿Te late? Del Estado de México. O del Estado de México, órale, ya está. Vale. ¿Ya entendiste todo lo que vamos a hacer? Sí. Todo está en tus manos, eh, Chacluda, todo está en tus manos. Aquí. Yo le voy a echar cookie, así que estamos listos, señores. En directo desde el PandaCruz Center, en este lunes, arrancamos las bromas en el PandaShow Internacional. Y lo hacemos... en este instante. Las bromas en el PandaShow. Ay, amor, voy a hacer un cofrecito, ¿te parece? Ok, sí. Sí. Oye, ¿me das un besito? ¿Perdón? Dame un besito, ¿no? Bueno. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Ostóndeme? ¿Y estará por ahí, Luis? Sí. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Qué habla, Luis? ¿Qué le pasa? Hola, Luis. Bueno, necesito que nos voy a estar mandando por correo. Espérame. Bueno. Sí, en archivo adjunto, todo ahí. Claro. Luis. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Mira, que recibí, por favor, qué firma me haya recibido. Bueno, necesito que hablemos. Ajá. No, pero lo mandas por... ¿Pero de qué? ¿De las niñas? ¿Qué? ¿De las niñas? Sí. Hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo, pero... Pero no me había atrevido. No, mira, yo estaré en Puerto Luca. Oye, este, no es que no te digo bien porque está como que otra persona hablando, no sé. Ah, sí. Eh... No, 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 mándamelo todo por correo, claro. Eh, me permites poquito, por favor, hablar. Ah, perdón, amor, déjame la... Sí. Este... Mira, Luis. Yo ya tengo tiempo tratando con otra persona. Ajá. Y, pues, la verdad es que nos encariñamos mucho. Él ya conoce a la niña, a Fría. Y, bueno, ahora con lo de su obvizo, este, él va a tomar un papel muy importante en ese día. Ajá. Hemos decidido, bueno, él trabaja, acaban de firmar un trabajo. No, no hace. Escúchame, ya no quiere que te alteres. Y... Queremos hacer una vida... Mi mamá no lo sabe. Mi mamá no sabe de la existencia de serlo. Pero... Pues... La verdad es que tú no me das ninguna respuesta. Entonces... Y, mira, la niña lo aceptó muy bien. Y... Y... Es que no nos está aquí. Él... Bueno... Les desea un trabajo en la Ciudad de México. Y... Nos vamos a ir con él. Nos vamos a ir Frida y yo, nos vamos a ir con él a la Ciudad de México. Y... Quiero empezar una nueva vida con él. Quiero estar con él. Pues, mira... Por él... Por él lo entiendo. Mira... Para empezar... Pues es tu vida. Tú sabes qué haces con tu vida. Con quién me estás. Este... O con quién quieres estar. Segundo, pues la niña no tiene aquí nada que ver. Porque... Pues tú estás decidiendo, como siempre, por ti. Tú estás solamente pensando en ti. Sí. Ahora... Lo de... Esto que estás haciendo, bueno... Tú... Tú quieres hacer tu vida. Quieres, este... Estar con él y todo eso. Está bien. Pero... A la niña no la... No la involucres. Porque la niña necesita tanto estar con sus abuelos, que son tus papás, mis papás. Estar con su madre y con su padre. Tú estás pensando en ti. Date cuenta de eso. Como siempre lo has hecho. No, no. Entonces, a mí no me interesa con quién estés o con quién quieras estar. A mí me importa mi niña. Eso que tú estás decidiéndolo, lo estás decidiéndolo por ti. No, no. Lo estás decidiéndolo por la felicidad de las dos. No, 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 no. Discúlpame, Luis. Tú la ves que ha ocho días. ¿Y eso qué? No te conoce. No te conoce. ¿Y eso qué? Mira, es el... Tiene 16 semanas de nacida. Tiene 16 semanas de nacida. Tiene cuatro meses. Pero es que es una buena persona. A mí no me importa si es buena o mala. Bueno, mira, no, no vamos a discutir. Si tú te quieres ir, vete. A mí no me interesa. No hay problema por eso. Me voy a llevar a mi hija, Luis. No te vas a llevar a nadie. Sí, sí, me tengo que llevar a mi hija. Yo no puedo vivir sin mi hija. ¿Ah, y qué? No te quiero hacer una bella con ella, amor. Tú no estás pensando en mí. No estás pensando en tu mamá. En tu... Bueno, en los abuelitos. ¿No estás pensando? Estás pensando en ti nada más. Yo también la quiero a mi niña. Yo también la necesito a mi niña. Tú estás pensando en ti. Date cuenta. No, no me importa. Yo me voy a ir y mi hija se va a ir a donde yo me vaya. Bueno, entonces actuaremos legalmente. Está bien. Como tú, usted. Yo, mi amor, ya está lo de la violencia. Ya está todo para él. ¿Todo bien? Luis, por favor. Ya te dice. Vamos a hablar. Ya te dice. Estamos hablando. Ese es el acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo y no puede llegar a esto. No podemos quedar mal. ¿Entiendes? Mira, tú sabes. Tienes que informar. No tienes que decir nada más en la cosa. Ay, mira. Mi amor. Dile ese estúpido. Dile ese estúpido que él no me conoce. Él puede hacer contigo lo que tú quieras. Habla Sergio. Buenas noches. Buenas noches, señor Sergio. Soy la pareja de Johanna. Mucho gusto. El gusto es mío. Dígame. Por lo tanto. Oye, mira. No me voy a meter mucho. Creo que las cosas están claras. Ya platiqué con mis suegros, con la señora Luz y con el señor José. Vamos a dar la oportunidad que el próximo sábado sea el bautismo de Free. No, discúlpame, pero no va a ser el próximo sábado. Ey, ey, ey. Se va a hacer el sábado porque digo yo ya moví todo. Así es sencillo. Mira, tú eres un hombre, bueno, un chavo, sin oficio ni beneficio, un estudiante que jamás se ha hecho cargo de Free como tal. Sí, estoy entrado de todo. Nos conocimos yo y yo y estoy asumiendo absolutamente toda la responsabilidad con todo lo que venga. Yo amo a Johanna. Está muy bien, señor. Ok, y al momento que yo amo a Johanna, Free es un pedacito de ella, entonces también, por consiguiente. Y bueno, mira, yo he estado este tiempo, voy y vengo, he estado tiempo aquí en León y la verdad tú sabes que no es una ciudad de progreso. O sea, la capital brinda muchas cosas más, este, donde Johanna y Free van a estar mucho mejor. Entonces, mira, no es para preguntarte si estás de acuerdo o no. No, tú sabes que Johanna es bastante sensible y no es para ver qué opinas de mucho menos. O dime de qué forma lo arreglamos, Naco. Ah, Naco, o sea, que te sientes o que, mira, tú para empezar, a mí no me conoces. Mucho más hombre que tú. ¿Quieres que lo arreglemos de hombre a hombre? ¿Quieres que nos sentemos a platicar como dos seres humanos inteligentes y congruentes? Mira, yo, yo... ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? Yo no tengo nada que platicar. Eres un corto de hambre, ni siquiera tienes trabajo, ni mucho menos. Mire, híjole. ¿Quieres un apoyo económico? Lo hacemos, o sea, eso no hay problema. Ay, Dios mío. ¿Cómo lo hacemos? Luis te llamas, ¿verdad? Mire, para empezar, a mí no me interesa lo que usted haga con Johanna. Y a mí tampoco me interesa tú que vayas a hacer. A mí me interesa mi hija, mi mamá es abogada, yo estoy estudiando para ser abogado. Ay, qué bueno, felicidades, ¿eh? Tengo muchísimas palancas que te pueda hundir a ti. Y ríete, ríete, estúpido, ríete. Mire, tú a mí no me conoces. O sea, tú eres abogado, no sabes ni siquiera yo a qué me dedico, pero bueno, eso es lo de menos. Yo no voy a sacar charolazo que tu mamá es. Tú tampoco sabes a qué yo me dedico, ni a qué me dedica tu primo. ¿Cómo no? Eres un patán, o sea, eres un muerto de hambre, un vividor, sufres de mamá. Mira, pendejo, escúchame. Ey, 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 ey. No nos vamos a empezar a ofender, hijo, de tu reputa madre, ¿ok? Tu puta madre. No nos vamos a ofender. Podemos hablar como dos personas congruentes que están hablando sobre el futuro de una bebé. No, 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 tú eres el que estás poniéndote de cosas. Y el que a mí me estás haciendo a un lado. Si es que nunca has estado presente. Mira, a ti no te interesa lo que haga yo con mi vida. Te voy a hacer una... que ni siquiera has estado presente en las enfermedades y el crecimiento de frío. O sea, por favor, por favor. Mira, eso es para empezar, es cosa que a ti te viene valiendo madre. Solamente le abriste las piernas a Giovanna, tuviste las relaciones, surgió frío. Te viene valiendo madre a ti eso. Bueno, a mí, y a ti también te viene valiendo gorro lo que yo haga, ¿no? Exacto, a mí con lo que haga, con lo que haga, que tú hagas con... Típico naco de provincia que habla de usted. Ándale, citadino. Órale, mucho más vivido, ¿no? Sí, ándale, ándale, ándale. Frito, ¿se entones nos podemos poner a platicar? Mira, por favor. ¿Qué viene valiendo gorro? ¿Podemos platicar como gente de sendero? Exacto, yo estoy... haga, con lo que tú hagas con... Típico. ¿Estás hablando bien? Bueno. Señor Sergio, o joven Sergio, no tengo el gusto. Sergio Azecas, por favor. Bueno, Sergio. Mira, te lo vuelvo a repetir. A mí, Joana, lógicamente fue una persona muy importante en mi vida, pero eso se terminó, ¿de acuerdo? Y tú también fuiste importante en su vida, eso lo sé. Sí, eso se terminó. Qué bueno, fue por ti, y fue por ti, ¿eh? Está bien. Fue por ti, o sea, no fue por ella, ¿eh? Fue por ti. Bueno, me dejas hablar, por favor. O sea, porque nunca tuviste el carácter, la decisión de luchar por tu familia. Me dejas hablar, por favor. Y luchar por ella y por tu hija. O sea, ¿eso queda claro? Estamos hablando, estamos hablando claramente, ¿no? Sí, me dejas hablar. Bueno, sigue hablando. ¿Deja terminar? Sigue rebuznando, ándale. Rebuznando, pues no soy tu mamá, pendejo. No, pero realmente eres un pobre imbécil. Ándale, sí. Sigue rebuznando. Tú no sabes quién soy yo, pero bueno, está bien, algún día lo sabrás. Qué bueno, ahí voy a estar esperando. Entonces, tú haz con Joana lo que tú quieras. Sí, eso lo he hecho. Si tú hablaste ya con la señora Luz, si hablaste ya con su papá, está bien. Ellos a nosotros no nos han dicho nada. Ayer Joana no me dijo nada, ayer que fuimos a las pláticas. Si tú dices que se va a bautizar este sábado, pues mira, no creo que se pueda, ¿verdad? Porque tiene que estar papá presente y el papá soy yo, no tú. Por eso, lo has dicho, espérame, por favor, hago una acotación. Papá va a estar y papá soy yo. Punto. ¿Tú estás registrada con tu nombre? Y tú sabes que todo en este país se puede. Mira, tú puedes ser bravucón, envalentonado, seguramente, oye, es musiquita de banda y esas cosas que ustedes, los campestres, escuchan. O sea, por favor. Ándale, sí, por favor, si no sabes de cosas que ni siquiera... No, no, híjole. Bueno, sigue hablando, arrastra lápiz, sigue hablando, arrastra lápiz. Ándale, ándale, sí, mira. ¿Qué más? Simplemente te voy a decir una cosa. Te escucho por educación, ¿eh? Nada más. Una cosa te voy a decir. Mi niña se queda aquí. Yo puedo mover cielo, mar y tierra para que así sea. Qué bueno. Y a mí no me importa la relación de Joana que tenga contigo, ni tú. Tú me vienes valiendo, verga, hasta ahorita sé que... Más callado, por favor, ¿sí? Yo ahorita sé que existe, si a mí no me importa lo que tú hagas con Joana o lo que tú hagas con tu vida. No me interesa. Pero mi niña es cosa aparte. Y mi niña se va a quedar aquí en León y si no, hasta te puedo acusar de secuestro. Tú bien lo sabes. ¿Por qué? Porque no... ¡Qué imbécil eres! ¡Qué verdad! Lo puedo hacer, amigo. Clásica actitud de abogadete. De verdad, ¿eh? No, 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 no. Tengo un tío que es juez, mi mamá es abogada, tengo otro primo que es abogado y de los mejores bufetes, Cerna y asociados aquí en León, Guanajuato. ¡Uy! Así que mira, mejor piensa las cosas. A ver, Raquete, vamos desabrando esta situación. Y yo, por mi sangre, o sea, mi niña, soy capaz de hacer hasta lo más bajo... Ah, yo pensé que ibas a decir, por mi raza hablaró el espíritu como universitario. Hasta lo más bajo de este mundo. Y si quieres tú que nos arreglemos, pues nos arreglamos de otra manera. ¿De qué forma? Tú dime. No, pues... Yo ya te dije, yo soy... Tú eres el valentonado, ¿no? Mira, yo soy como soy y a lo que yo me dedico... Ay, tú haces saber mucho, mini malentendido, mantenido. A lo que yo me dedico... Eres un mini mantenido. ...trueno los dedos y gente de Guadalajara se viene a León inmediatamente. ¿Eh? Yo trueno los dedos y Joana se abre de piernas, mira qué diferencia. A mí no me interesa, a mí no me interesa si Joana se abre. A mí ya me las abrió y ya hace mucho tiempo. Y tu mamá también, ¿verdad? No, me fíjate que mi mamá no... ¿Cómo no? Conozco a la abogada, así, ¿quién es tu mamá? ¿Ah, sí? Bastante zorra, por cierto, ¿eh? Bastante zorra, así, ¿qué abogada es tu mamá? Ah, sí. Ah, mira. Pero bueno, ese es punto y aparte, o sea, si realmente... Sí, mira, yo con mi familia y con la familia de los demás y menos de gente que yo no conozco... No te metas, ay, por favor, con mi familia no te metas. No, no me meto, yo no me meto. Mira... Simplemente ya te dije, estúpido. A mi hija me la vas a respetar y mi hija te va a quedar... Claro, se llama Rosa María Cordera. Yo sé quién es tu mamá, es la abogada Cordera. ¿Y sé quién es? O sea, tiene una fama, no solamente León en Guanajuato. Estúpido, mi mamá tiene 15 años que no trabaja. Pero tiene una fama... Porque se enfermó. Por eso precisamente, pues, ¿de qué crees que se mantiene? Pero bueno, mira, tu mamá nos... Mira, nosotros lo mantenemos porque tenemos millones de ensilado. Y a mí no me interesa. Hijo provinciano, de verdad, no sabes. Pero bueno, vamos a enfocarnos, ¿no? Mira, nos enfocamos... En lo que es el tema. En tu puta madre. Simplemente, mi niña se queda aquí. Si quieres que nos trajemos otra cosa, dices que tú ya me conoces, pues ven a mi casa. Mira, vamos a... Te voy a hacer una pregunta. A ver, tú dices que sabes de leyes. Yo sé de leyes y a mí no me interesa, este... Lo que tú digas, ni hables. Simplemente te vuelvo a repetir. Mi niña se queda aquí. Y si te la quieres llevar, llévatela. Ya después nos vamos a arreglar. Y te lo vuelvo a repetir. Yo soy gente tranquila, gente civilizada. Yo no me siento la gran chingadera como tú. Porque no la eres. Ni tú tampoco, imbécil. No, de verdad, ven. A ver, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tienes? ¿Qué te importa? Yo no tengo por qué estar presumiendo de quién soy, quién es mi familia, qué tengo. A mí tampoco te importa lo que yo sea. Mira, yo te puedo decir que soy súper mega superior que tú y que tu perra familia. Qué bueno. Eso sí. Pero yo no te voy a estar presumiendo. Y mira, no seré ahogado. Escúchame, por favor. Y amigos que tengo, mira, inmediatamente te pueden hasta matar. Ah, ya con amenazas, que no quieras. Pues tendrás que ser provinciano, ¿verdad? Y me hablas de Guadalajara y todo. Pero miren, a ti ni nadie le tengo miedo. Pero mira, te puedo seguir platicando, miren. Dime, 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 dime. Bueno, bueno. Tú dices que eres abogado y que tu familia... No, no son iguales. Y que los abogados serren lo que tú quieras. Yo no seré abogado. Pero hay una situación, mira. A ver, dime. Giovanna y tú no están casados. No me interesa eso. Efectivamente, ok, pero bueno. La niña está registrada a mí, ¿no? Bueno, con mi apellido, es mi hija. ¿Y? En fin. Pero la patria potestad no la ejerces, papito. Lo puedo moverlo y hacerlo. Entiéndelo, ¿no? Pero mira, si conoces de leyes, realmente la mano se la dan a la madre. A ti tienes que demostrar muchísimas causas, como por ejemplo lo que le podemos demostrar a tu mamá, que es una zorra. Ahí sí podemos... ¡Oh! Va a decir... Los jueces van a decir, ¡Wow! Esa mujer no merece ni siquiera eso. Entonces, mira, quítate tus complejos de pueblo quieto y todo. Quítatelos de verdad en buena onda. Mira, yo creo que es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y no soy abogado. Ay, estúpido. Mira, ya te dije que... ¿Por qué no te pones tus espuelas? Vete bailando banda, chihuahua. Ándale, sí, sí, sí. ¿Acaso ya estuvo? Ándale, gran este... Vamos a arreglarnos. Vamos a arreglarnos. Te digo que... Está bien, europeo. A ver, europeo, escúchame. Qué bueno que lo reconoces. Baja ya. Vaya. Ay, oye, ¿de dónde eres? Hay código postales y razas. ¿De dónde eres? ¿Serás de Holanda? ¿Qué te importa de dónde soy? Aquí yo no... Yo no voy a estar dando charolazos. De Francia, de España. Yo no voy a estar dando charolazos porque sé quién soy. Realmente, Giovanna. Mira, escúpido. Yo seré... Giovanna va a tener un hombre a su lado. Y Frida va a tener un verdadero padre. Hablas de esto. Qué bueno. Frida va a tener un verdadero padre, Naquito. Créeme. Un padre que lo merezca. No un tipo que tenga espuelas, ¿me entiendes? Y que arrastre un lápiz. Tengo espuelas y tu puta madre. Híjole, ¿verdad? Ya te dije, haz lo que tú quieras y después nos veremos. Primero, legalmente, como debe ser. Bueno, ¿ya te cansaste? ¿Ya me dijiste lo que me tenías que decir? Te puedo hasta desaparecer. Mira, me vas a desaparecer. Eso es una amenaza, ¿eh? Te puedo hasta desaparecer. Eres un mini, abre los ojos, campesino mantenido. Ándale, sí. Tú, citadino europeo, riquísimo. Como tú quieras, de verdad. Pero de menos, más consciente y estudiado que tú. Ándale, sí, sí, sí. Yo creo que aquí, yo creo que aquí... Por si lo sabes, yo estudié en la salle desde el kinder, amigo. Y bueno, mira, te aplaudo. ¡Wow! El campesino estudió en la salle. ¡Bravo! Mira, ya no voy a estar gastando mi saliva. Estudió en la salle. No voy a estar gastando mi saliva. Bueno. Ya te dije. No, estás gastando tu cerebro. Estás gastando tu cerebro. Y cerebro, yo creo que ahí como que... ¡Wow! Estás haciendo un esfuerzo grandísimo. Ajá. En buena onda. Mira, te voy a comunicar con Joana. Mira, mira, escúpido. Yo no tengo nada que hablar. Ya te dije, estúpido. Haz lo que tú quieras y lo que, pues, este, piensas hacer. Y nos vemos después legalmente. Ya te dije, ya prendo los dedos y hasta te puedo desaparecer. Nos vemos en el fin del mundo. Y ya lo sabes que con mis sobras que caen en el plato, tú tragas un mes. Te comunico a Joana. Yo, mi amor. Bye. Bye. Por favor. Bye. De verdad, este estúpido está duro, ¿eh? Bye. Bye. Me está amenazando, que familia, que me va a matar. Por favor, mi amor, déjame hablar con él. Sí, mi vida. Por favor. Sí, mi amor. Déjame hablar con él. Te amo. Te amo. Mira, Luis. Madre. Ya te lo dije. Bueno, yo también ya te dije que... Actuamos legalmente. Vamos a ir, ¿ok? A mí no me importa. Y que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. No, no, no me importa. Dile que se vaya a Guadalajara a cantar con mariachi con su sombrero y su guitarrón. Vamos a ir y a ver dónde nos encuentra. Ah, hija, yo puedo mover cielo, mar y tierra. Y adelante, hazlo. Bueno. Hazlo. Bueno. Hazlo, bye. Bueno. Oye, oye, naco. Oye, no manches, ya nos coló. Oye, estuvo chidísimo el round, ¿lo escuchaste? O sea... Sí. Oye, pero el vato amenazante. Oye, pobrecito, ¿qué onda con el papá de Free, eh? ¿Llegó tarde la repartición de cerebros o qué onda, Joe? Oye, supongamos que esto fuera verdad, ¿ok? Que no es la broma. Que fuera verdad, ¿cómo actuaría este Luis? ¿Es puro psicón o sí realmente...? Sí, sí, realmente sí lo haría. ¿Neta te quitaría a tu niña? ¿Manda? ¿Neta le quitaría a tu niña? Sí. ¿Y a su puesto, Sergio, o sea, a mí me mandaría al oscurito? Sí. ¿Sí tiene el poder para hacer eso? Pues, no, digamos que no mucho, pero para el canal me dejaste. Ay, Dios. ¿A dónde me estoy metiendo? Panda FM, pues, muchas veces lo mejor del año. En el Panda Show. ¡Más acción en el Panda Show! Bueno, vamos a regresar con esta niña. A ver qué onda. Hemos estado ahí platicando con ella. Eh, eh, eh. Dime una cosa. Este... Ay, se me escondió la página. Ay, aquí está. Perdón, es que no podía. Yoana. Sí. It's me. Oye. Mande. ¿Qué onda? Yo creo que ya hay que terminar la broma porque este hombre se va a movilizar. Ya le marcó mi mamá y... Ya le marcó. Y mi mamá no le contestó. Sí, pero no le contestó. Está bien que no le contesté. Pero pues... Ya sabe mi mamá, está bien asustada. Oye, espérate, espérate. ¿Querés hacemos la broma o ya la acabamos? Este... ¿Le seguimos nada más para decir una broma? Nada más la puntita. Mira, a mí se me ocurre una cosa. Mira. Sí. Como está medio sabroso y obviamente ahí es... Que supuestamente tiene muchas influencias y... Y pues yo le dije que todo, pero a su vez le dije nada. ¿Qué pasaría primero que estás arriba de un avión? ¿Qué? Sí, sí, sí. Ya estamos arriba de un avión, ¿ok? Sí. Tú quisiste hacer las cosas bien. Pero obviamente él no lo permitió. Pero aparte dile, mira, vas a poder hacer lo que quieras todo el rollo. Pero hay una verdad. Frida no es hija tuya. No, no, no. No, no. ¿A sufrir? Pues digo, digo, obviamente si es hija de él. De él, no, o sea, indudablemente. Pero pues ya así como metiéndole el gusanito. Tampoco va a ser de Sergio. O sea, dime una cosa. Antes de que tú empezaras con Luis, hubo otra relación, quiero suponer. Sí. Y... ¿Y si le dices que no es tuyo, que si no es del ex? No, 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 por favor. No quiero meterle más. Oye, pues no me dijiste que la querías crecer. A mí me tienes pensando como baboso. Bueno, está bien. Sale. ¿Cómo se llama el ex? ¿Cómo se llama el ex? Está bien. ¿Cómo se llama el ex? Nada más nombre de pila. Este, híjole. Es que, híjole. Lo que pasa es que como en un... O cómo le decías a él de cariño, sin que diga su nombre. Pero que él sepa, pero que Luis Arturo sepa que nos estamos refiriendo a esa persona. Este... ¿Algún apodo, algún apodo, algún seudónimo, el puro apellido, algo como le dijeran los cuates? Este, pues no, no, no sé. ¿Tú cómo le dijeras de cariño? No, pues es que él sí les llegó a conocer. Pues sí, pues es así como ya para meterle la estocada de... ¡Hola, lejijo de Cali, Manuco! Este... Ay, no, 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 no. Bueno, a ver... Mejor... Alguien que no haya conocido, mejor. Bueno, bueno, pues le dices que no, que fue de otra persona que conociste en el trabajo. Ay, tú, es que tú sabes ahí por dónde te has desenvuelto, mija. Ok, sale. ¿Sí me entiendes? Por eso es que tú tienes que meterles estocada ahora. ¿Le vas a decir que... Que este... Que tú quisiste hacer las cosas bien? Uh-huh. Que... Este Sergio también. Que no te habéis dicho, pero bueno, pues que ya estaban en el aeropuerto. Que ya estás arriba del avión y que pues ya te vas. Ok. Ok, sin destino, no le vas a decir ni mucho menos a dónde. Y bueno, pues yo también voy a estar pique y pique, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué pasa. Señores, las bromas en el Panda Show Internacional. ¿Cómo terminar esto? Entérate, no le cambies. ¿Qué tal, amigos de el Panda Show? Les mando muchísimos abrazos, muchísimos saludos. Y sigan con la banda, súper chido. Y pasándola muy bien. Gracias por escucharnos. Las bromas en el Panda Show. Oye, ¿te gustó mi papel de fresita? ¿Sí que hay gordito o no? ¿Sí que hay gordito o no? Y ya habito, ¿verdad? Sí, ya lo necesito. O sea, es claro. No contesta. Sí, yo creo que ya no va a contestar. Ojalá conteste, porque si no... Sí, me voy a meter en el problema. Hijos. ¿Lo tienes en WhatsApp? Te pregunto yo. ¿La línea está ocupada o no le contesta? Oye, te pregunté que si lo tienes en WhatsApp o no lo tienes en WhatsApp. No, no, no tengo WhatsApp. ¿Y eso por qué? O sea... No tengo, no tengo WhatsApp. ¿No tienes WhatsApp? No. O sea, el WhatsApp es lo de hoy. Es más, yo voy a dar mi teléfono al aire, el personal, para que todo el mundo se une a mi comunidad de WhatsApp. ¿Qué dijeron él ni más? A ver si me salieron corriendo a mi casa. ¿Crees? ¿Tú estás en tu casa o no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? En mi trabajo todavía. No manches. ¿A qué hora sales de workar? Ahorita ya salí, ya. ¿Tu mamá te llamó por teléfono? Yo le marqué y le dije que no le contestaba. ¿Y tu mamá está oyendo la broma? Sí, sí está oyéndola. ¿Y qué te dijo mi suegra? Su llamada será transferida al gusto. ¿En qué problema te metiste? Hay que seguirle. ¿Pero le gustó o no? ¿Tiene que entender ese cabrón? Sí, yo creo que sí. Tiene que saber ese cabrón que todavía no quiero y quiero hacer mi familia con él. Ay, mira qué bonito. A ver, este es el celular. Le vamos a tomar la casa. Este es el celular. No contesta. Al mí que salieron despavoridos a mi casa. Bustón. ¿Qué es? La llamada se cobrará al terminar los clientes. Híjole, ¿dónde será más factible que conteste el celular o la casa? Este, pues en la casa. Ay, qué miedo. Sí, se me va a dar mal. A ver, vamos a seguir entrando en su casa. No, pues que tenemos que terminarla chido. Sí. Ahora no entró. O sea, es que la verdad, o sea, oye, tú sí caí gordo con mi papelito fresa, ¿sí? Sí. ¿Ligadito? Se me gustó tu papel. Sí. La verdad, yo también me caí gordo, o sea. Pero bueno, ve que charre, ¿no? Sale, sí. Ouch. 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 Sí, esto ya huele a miedo. Si no es la mano peluda, aquí se respira el miedo. Ya no contesta. Su llamada será transferida. Oh, Dios. Bueno, ya vamos a marcar a la casa otra vez. Ah, pues. Ah, pero esa fue la casa, ¿verdad? Pues uno y uno. ¿Igual? Pues uno y uno, uno en la casa y otro. Ay, pero tenemos que terminarla. Digo, realmente, muy buena broma, o sea, como para que no nos permite terminarla, ¿no? Sí, sí. Oye. ¿Cuándo? ¿Y no será que ya está hablando con su familia y todo para mandar a los malos? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Crees? Sí. Ándale, papá. Ándale, papá. ¿Pero? Contesta. No contesta. Bustón, pensé. La llamada se cobrará al periódico. Ouch. Entonces tu mamá no le contestó. Pues no. Pero, pero este... Oye, ¿y por qué si trabajas en una compañía o distribuidor de una compañía celular? ¿Tú por qué no tienes un teléfono que tenga esas cosas de... Como el WhatsApp? Ajá. Sí, lo tengo, pero no creo en las redes sociales, me traen buenos problemas. Bueno. Señora. Sí. Bueno. Sí. Señora. Sí, ¿qué pasó? ¿Me puede pasar a Luis, por favor? No, Joana. No, ¿para qué lo quieres? Mira, señora. Yo ya le expliqué a su hijo. Yo ya tengo una relación y me voy a llevar a mi hija. Cállate, por favor. Venga por aquí por ella. Cállate, por favor. A ver, a ver, espérame, Joana. ¿De qué se trata esto? ¿Qué estás haciendo? Joana, ahorita voy a ir por la tía a tu casa. Estoy enamorada de otro. Se lo advierto. ¿Ok? Y él está dispuesto a ser una familia conmigo. Ah, qué bueno. Tengo que irme. Hazla. Me voy a llevar a mi hija, por favor. Hazla, Joana. Mira, en un momento dado, ¿sabes para mí qué estás? ¿Estás quedando en qué? Que estás loca. Estás loca. Una familia así, nunca la vas a hacer. Digo, no tenemos ni dos horas, Joana, que hablamos. ¿Sí? Independientemente, mira, a mí en un momento dado me importas un cacahuate, pero ten la seguridad, ten la seguridad de que estás cometiendo un grave error, ¿sí? Tan grave, tan grave estás, que hasta dónde llegaste. Señora, ¿me puede pasar al mismo, por favor? No te lo voy a pasar y ¿sabes por qué? Porque este fulano, este valero, lo que tú ya sabes, hasta se mete conmigo y yo, ¿yo qué tengo que ver en el asunto? No, 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 yo no estoy de acuerdo, señora. En todo caso, no te respete en ningún momento. Mira, que tú te quieres ver con él. Dios, amor, ¿ya se escudó las chichis de mami? Ay, qué tipo, qué tipo. Señora, lo siento mucho, pero no tiene nada que haya contestado a mi mamá, ¿o no? ¿No puedo arreglar entre ustedes? ¿No puedo arreglar conmigo puras amenazas si todo era la mamá? ¿Amenazas? A ver, a ver, dile a ese desgraciado que me atienda, por favor. Buenas noches, habla Sergio. Sí, pues. Su hijo, no tengo el gusto, su hijo se la pasó amenazándome. No, no, señora, no, no, no. Ahora mira, si tanto te interesa la mujer, por nosotros llévate mil de ellas. A mi hijo no le importa para nada, ¿sí? Nos importa simple y sencillamente como la madre de nuestra nieta. Así es que tú puedes hacer un vil cacahuatl. Ahora resulta que a la madre, hijo y a todo el estropajo de la familia les importa el fruto de Frida. O sea, por favor. ¿Tú qué eres de Frida o qué? ¿Tú qué pitos tocas en esta fiesta? No, yo voy a ser un verdadero padre para Frida, señora. Pero a ver, lo que jamás hizo Luis. ¿Qué te importa? Lo que jamás quiso enfrentar. Es tu vida de hijo. Y la culpa la tiene usted y su familia por querer tenerlo en ese caparazón y en esa área de confort, ¿sí? Donde jamás quiso tener y cumplir una responsabilidad. ¿Por qué la va a cumplir si no la quiere? Bueno, precisamente. Y si ella tampoco no la quiere. Entonces tampoco va a querer al producto del amor o de una relación sexual solamente. Que tuvo con Giovanna de un Frida. Entonces llévatela. ¿Cuál es el problema entonces con Frida? Si realmente ese bastardo que tiene como hijo jamás quiso a Giovanna, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué la pelea con el producto de esa relación solamente de sexo? A ver, estúpido. ¿A quién le llamas bastardo? A su hijo. Él tiene... ¿Sabes, estúpido, lo que significa ser bastardo? ¿Cómo no? No, la definición de Luis Arturo. En su totalidad. Mira, yo no me voy a rebajar con un vagoso estúpido como tú. Mira. Esto se va a arreglar si ella quiere. Su hijo. Y si no... Me ha estado amenazando de muerte, señora. Ay, pues. Que porque conoce a no sé quién y que usted y su familia y no sé qué tantas cosas, de verdad. Ahora, ¿por qué te metes conmigo que a mí no me conoce? Y si realmente le digo... Yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerte. Señora, entonces, por favor, no esté de metiche y comuníquele, Johanna, a Luis Arturo. Y usted y yo salimos... salimos de esta conversación. No, no tenemos por qué salir porque yo no voy a tener ninguna contigo. Yo nada más pedí que te pasaras para decirte lo estúpido que eres. Lárgate a la rechiflada madre. Ay, qué educación. Y usted es la educada, ¿eh? Imagínese nada más. Yo siempre me equiparo a los personajes con los que me encuentro, ¿sí? Y uno de ellos eres tú, entonces estoy hablando y me estoy poniendo en tu mismo plano. Aquí no tenemos nada que perder ni nada que ganar. Vete a la... ya sabes hasta dónde y sin regreso. Qué educación. Claro, pues sí, mira, mira tú. Qué admiración. Mira tú. Wow. Qué admiración. Yo me sé poner al mismo plano de la basura como tú. Tú te... sé que te tienes que meter tú en esta relación de ellos que tuvieron muy su gusto, muy sus ganas. Y esta muchacha no está más loca que una cabra. Porque soy el hombre. Porque la cabra... Soy el hombre, yo. El hombre, qué poco sabes de lo que es un hombre. ¿Sí? No tienes ni la... ni la H siquiera. Ya dejó de que caratea. Me puedo dejar hablar solamente, se le venían insultos igual que su hijo. No, señor. Adiós. Por favor, señora, por favor. Señora, contéseme, por favor. Giovanna. Giovanna. Giovanna, no me... A mí la mamá... la mamá ya se subió al problema. ¿Ya nos colgó? Ya colgó. No me manches, pues va a hacer un perdón de nada. Vamos a marcarle, vamos a marcarle. Dile, señora, ok, yo entiendo, yo solamente he buscado mi felicidad y la felicidad de su hijo. Pero déjeme, por favor, solamente hablar con él. Ya, ya. Que yo ya no me voy a meter, ¿ok? Ok, sale. Que eso se lo invité yo. ¿Y le dijo yo que es una broma? Sí, claro. Yo le dije a la señora, bueno, pásele a Luis, a Giovanna, y usted y yo salimos obrando. Y no, ¿qué hizo? Está protegiendo a su bebé de las maldades. Ok, pase, pase, pase. ¿Ves que estás en el aeropuerto, eh? ¿Quieres tener la fiesta en paz? ¿Y qué cabrón lo van a ver con abogados? A ver, sí, sí, son capaces de hablar. Bueno. Señora. Sí, dime. Déjeme hablar, por favor. Escúcheme, muy atentamente. Se llevó a estar chiquando. Mira, muy atentamente como que no lo mereces, Joan. Por favor, señora, y ponga un altavoz que lo escuche Luis. A ver, dígame. Yo solamente buscaba mi felicidad y... Búscala, Joana, ¿quién te lo está negando? Señora, por favor, señora, mi felicidad es tu hijo. Bueno, esto es una broma, el don del... ¿Quién es tu felicidad? Su hijo. ¿Mi hijo, Luis? Señora, sí. No creo, desde el momento en que te metes con pelajustanes como el que tienes ahí al lado. Señora, es pura broma, del panda show, es un programa de radio. ¿Es pura broma? Sí. Pues qué poca tienes, Joana. Señor. Sí, lástima de la madre que tienes, que te está levantando la cola hasta donde no. Ya me enteraste a mí. No, no, no. Señora, hablamos del panda show, buenas noches. Hablamos de Radio Fórmula, ¿cómo está usted? Buenas noches. Nos llamó Joana... Lo que pasa es que le quise hacer la broma a Luis, que es el papá de Frida. Oye, espérate, préndale tu radio allá a Radio Fórmula, por favor. Pándale tu radio primero antes de que me insultes todo. Luego, me podrás decir todo lo que quieras. Oye, pero por favor dime cómo se oye el panda show, Luis. Joder, yo soy la que estoy hablando. Ah, bueno, es que me está insultando, señora, su hijo. ¿Por qué no me lo pasa, por favorcito? No, 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 mire, ya que usted dice que es una broma, que es de Radio Fórmula, a cualquier ser humano va a reaccionar así, de esa manera. Ya lo sabemos, señora. Como que para bromita, basta, el mal momento ya no lo hicieron pasar. Sí, ya lo sabemos, señora, pero entonces, Johanna, porque... Mira, la verdad... Bueno, es que Johanna está persiguiendo un objetivo con esta broma. Uy, pues imagínese. Que le quiere decir a su hijo. Si lo tenía un poquito lejos, pues ahora sí que ratificó. Pobrecita, me da tanta gracia que esté esta muchacha. Bueno, a ver, habla con ella, porque no creo que difícilmente nos va a pasar a Luis. A ver, ¿por qué no le explicas a la señora por qué le quisiste hacer esta broma? Claro, en primera, nunca en la vida, nunca me alejaría ni de ver este papá. Eso sería lo último que haría en la vida y ni siquiera me pasó por la cabeza. Esto lo hice porque quiero decirle a Luis que lo sigo queriendo mucho y que quiero que lo echemos los dos por eso. Perdóname, Johanna, pero qué manera tan pendeja de hacer las cosas. Ya lo sé, señora. Entonces, ¿por qué te pones a decir esas cosas? ¿Por qué de esa manera? Y más con ese fulano que se atreva hasta ofenderme a mí. No se desquite conmigo, señora. ¿Por qué no le prende la radio ya? Nos quitamos de broma. No, mira, yo no estoy acostumbrada a casi radio, la verdad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Se divierte y se entretenga con la radio. Recuerda que la radio es la mejor compañía, señora. No, 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 discúlpeme por las palabras de alguna manera que le dije, pero bueno, en su caso, pues bien merecido. Me llegaron, eh, la verdad me llegaron, me tatuaron. Ah, pues imagínense a mi hijo y a mí. ¿Le puedo pedir un favor, señora? Ya que le explicó Giovanni, ya que nos presentamos, ¿por qué no le permite a Luis, a su hijito, hablar con Giovanni y que ellos platiquen el porqué de la broma, porfa? Olga, mil veces se lo he permitido. Ahorita tuve que tomar el teléfono y hablar con ella, porque esto no se vale. Bueno, deje que ellos hablen, deje que ellos hablen, señora. Usted y yo, señora. Pues mira, él está ahorita muy alterado. Por eso, me dejé que le explique. Pero ahorita te lo voy a pasar. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Ahorita te lo voy a pasar, a ver si quiere. No, mira, dice que no quiere hablar con ninguno de los dos. Pues sí, ya, dígale, por favor, que le hablamos de la radio, que fue una broma de Giovanni. Que escuche la radio. No quiere. ¿Por qué no? Definitivamente no. ¿Por qué no quiere? Porque está tronado, simple y sencillamente como un ser humano. ¿Está tronado? ¿Qué es eso de que está tronado? Pues sí, de coraje. Pues bueno, pero el coraje no le va a ayudar a ningún lado. Pues mucho menos con la clase de bromitas que esta niña anda armando, eh. Bueno, pues eso precisamente es lo que necesito y por favor ayúdeme de que Giovanni hable con Luis. Pues desgraciadamente, ella sabe que es bienvenida en la casa, ella sabe, todavía hace dos horas me estuvo platicando lo que quería, pues échenle ganas y tiene que salir adelante. Entonces, ¿por qué anda con esas tonterías? Pues porque le quiso hacer la bormita, porque al final le quiere pedir que luchen juntos. Pues sí, es lo que se ha tratado de lograr, pero pues con sus tonterías de ella. Ay, señora. Y me estás oyendo, Johanna. Señora, es buena broma, ¿dónde está el sentido del humor, señora? Ay, joven, pues es que con esas palabras, ¿quién va a tener sentido del humor? Y luego, ¿le puede hacer una cosa sin que se moleste, señora, con todo respeto? A ver, dime. Digo, porque creo que su hijo, ya es un hombre, ya es papá. Bendito. De fría, ¿no? ¿Por qué ese escudo atrás de usted y no, mami, no quiero, y mamá no, y mira no, y por qué, señora? Ah, pues mira, eso sí no te lo sé decir, pero gracias a Dios él tiene padre. Entonces, hasta ella los ha tenido a nosotros si nos quiere. Y si no, mira. Sí, así es. Es cierto, y ahí está ella, te lo diga. Yo creo que no se vale. Señora, yo la respeto mucho y no sabe realmente lo beneficia que estoy por tenerlos a ustedes, a mi familia, a mi bebé, pero bueno, es que... Imagínate cómo me sentí yo. Ya lo sé, señora, discúlpeme. No, pues con la discúlpame, se borra todo esto. Que Luis se exhumara un poquito y supiera que después de más de un año aún estoy enfermeando. Y quiero luchar con nuestra familia, porque no está bien. Pero, Joana, se lucha de otra manera. Ibas por muy buen camino y con esto... Y ahora resulta que ella tiene que hacer todos los méritos y portarse bien, se arrogaona y ponerse como tapete para que realmente la acepte su hijo y la acepten ustedes. Perdónenme, pero no estoy de acuerdo, señora. Bueno, mire, yo ya no tengo nada más que hablar con usted, con ella. Este, él no quiere hablar ni contigo ni con nadie. Él con quien habló fue con tu mamá para decirle tu comportamiento y para que vean por qué él es así. Entonces, pues más bien comunícate con tu mamá, porque también ya la pusieron, o la pusimos. Porque pedí yo hablar con tu mamá, le voy a ver, señora, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Ok. Pues a ver si le da una buena rotación de madurez a su hijo, señora. Digo ya que está tan escudadito en usted y su familia. Qué bueno que tiene familia. Bueno, pues mira, yo pienso que eso ya son cosas que no le interesan. Ya es 21 años, ya es un hombre, ya es un padre, digo, ya déjalo resolver sus broncas, ¿no? Imagínese, para todo va a estar escudándose. Ay, mamá me hizo esto. Hacen un drama de un pueblo quieto, así como si realmente, ay Dios, se está salvando el mundo por esto, hombre. Por Dios. Mire, estoy teniendo un poquito de educación de escucharlo, nada más. ¿Sí? Porque tampoco estoy como de amor para escuchar nada. Bueno. Mi familia es mi familia, le pido respeto, aunque sea usted muy profesional. Pues busque en el diccionario el significado de educación, para ver si realmente lo estamos hablando, estamos hablando el mismo idioma. Yo creo que el lenguaje de Cervantes lo tenemos muy, muy diferente. ¿Será porque usted es de León y yo soy chilango? ¿O será porque yo le voy a las chivas y usted a los panzas verdes? ¿O por qué será? Porque no lo estamos entendiendo y aparte, yo le pido con todo el respeto que me comunique algo y si no quiere, y lo trae. No, mami, no. Es que hice una broma y no lo entiendo el berrinche, no lo entiendo. ¿De verdad? Y más si se está hablando de luchar por una familia y una criatura que es Frida. Por Dios. Pero bueno, le agradezco mucho, señora. ¿Aló? Señora. 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 Pues creo que ya colgó, se quedó muda o no. Señora. No, ya colgó, mija. De verdad, se nota la educación, Luis. ¿Sí? Giovanna, no lo puedo creer. Pues creo que se me complicaron más las cosas. No, creo que sí se complicaron y caen. Digo, digo, yo por lo que entiendo, amas a Luis, quieres y pretendes, dijiste la moraleja al final, pero yo no puedo creer, de verdad, por mucho, digo, la broma. Ay, por Dios, o sea, es para que se ponga y se escude de esa manera con su mamá y su mamá salga como Superman y Tortuga Ninja haciéndola de Donatello. ¿Qué? A México no le hace nada y el otro. Ay, no, estoy muy enojado. De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, Giovanna. Pues no sé. Ahora, yo no sé si en realidad él te ama o no te ama. Aquí hay un par de aguas, ¿eh? Si realmente... Pues es precisamente lo que quiero averiguar. Si él realmente no te ama, yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Con esta broma, pues te la va a sentenciar. Indudablemente de aquí se va... Claro, de aquí se va a agarrar, pues porque me hiciste esto y mira. Entonces, como que me recomiendas hacer como para contentarme. ¿Sabes yo qué te recomiendo? Porque la verdad ya me dio miedo. Siento que realmente ya la traje a despedir. ¿Sabes yo qué te recomiendo, Giovanna? Que seas feliz. O sea, ¿qué es lo que te tiene enamorada de Luis? En primera, porque pues está nuestra hija. Y quiero hacer con él lo que siempre he querido, mi familia. Y porque, bueno, o sea, fueron casi, me parece, tres años de relojación. Dos años y medio. Y pues lo sigo queriendo y a pesar de todo lo que pasó... Pero, ¿qué es lo que quieres de él? Dime, ¿qué es lo que quieres de él? ¿Qué es lo que te tiene enamorada de él? ¿Qué es lo que te hace seguir luchando por esa familia? Todos, por malestar, todo, todo, me encanta de él. Y, pues, no sé, ¿qué te encanta de él? Su inmadurez, que todavía tenga mamitis, que realmente tenga un carácter donde solamente sea yo, después yo y al final yo, su gasontrismo. ¿Qué es lo que te tiene enamorado de él? Pues, simplemente ser él, el hecho de ser él, todo. Su aroma, forma de hablar, forma de tocarme, todo. Andashowradio.com está al aire con... Este, mira Luis, yo ya tengo un tiempo tratando con otra persona. Ajá. Y, pues, la verdad es que nos encariñamos mucho. Él ya conoce a la niña, a Fría. Y, bueno, ahora con lo de su bautizo, este, él va a tomar un papel muy importante en ese día. Ajá. Y, pues, hemos decidido, bueno, él, él trabaja, acaban de asignar un trabajo. No hace. Escúchame, ya no quiero que te alteres. Y, queremos hacer una vida... Mi mamá no lo sabe. Mi mamá no sabe de lo que está en el cercho. Pero, pues, la verdad es que tú no me das ninguna respuesta. Entonces, mira, la niña. Lo aceptó muy bien. Y, esperamos estar aquí. Él, bueno, les deseo un trabajo en la Ciudad de México. Y nos vamos a ir con él. Nos vamos a ir Frida y yo. Nos vamos a ir con él a la Ciudad de México. Y, quiero empezar una nueva vida con él. Quiero estar con él. Pues, mira. Por él, por él lo entiendo. Mira, para empezar, pues, es tu vida. Tú sabes qué haces con tu vida, con quién me estás, este, o con quién quieres estar. Segundo, pues, la niña no tiene aquí nada que ver. Porque, pues, tú estás decidiendo, como siempre, por ti. Tú estás solamente pensando en ti. Ahora, lo de esto que estás haciendo, bueno. Tú, tú quieres hacer tu vida, quieres, este, estar con él y todo eso, está bien. Pero, a la niña no la, no la involucres. Porque la niña necesita tanto estar con sus abuelos, que son tus papás, mis papás. Estar con su madre y con su padre. Tú estás pensando en ti. Date cuenta de eso, como siempre lo has hecho. No, no, no. Entonces, a mí no me interesa con quién estés o con quién quieras estar. A mí me importa mi niña. Eso que tú estás decidiéndolo, lo estás decidiéndolo por ti. No, no, no. Lo estás decidiéndolo por la felicidad de las dos. No, 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 no. Discúlpame, Luis. Tú la ves que ha dos días. ¿Y eso qué? No te conoce, no te conoce. ¿Y eso qué? Tiene 16 semanas de nacida. Tiene 16 semanas de nacida. Tiene 4 meses. Pero es que es una buena persona. A mí no me importa si es buena o mala. Bueno, mira, no, no vamos a discutir. Si tú te quieres ir, vete. A mí no me interesa. No hay problema por eso. Me voy a llevar a mi hija, Luis. No te vas a llevar a nadie. Sí, sí, me tengo que llevar a mi hija. Yo no puedo vivir sin mi hija. ¿Ahí, qué? Quiero hacer una vida con ella. Tú no estás pensando en mí, no estás pensando en tu mamá, en tu, en, bueno, en los abuelitos. No estás pensando. Estás pensando en ti nada más. Yo también la quiero a mi niña. Yo también la necesito a mi niña. Tú estás pensando en ti, date cuenta. No, no me importa. Yo me voy a ir y mi hija se va a ir a donde yo me vaya. Bueno, entonces, actuaremos legalmente. Está bien. Como tú, usted. Yo, mi amor, ya está lo de la violencia. Ya está todo para él. ¿Todo bien? Luis, por favor. Ya te dije. Vamos a hablar. Ya te dije. Estamos hablando. Ese es el acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. Y no puede llegar a esto. Ay, esto no podemos quedar mal. Entiendo tú, sabía. Tienes que informar. No tienes que decir nada más en la QSM. Ay, mira. Mi amor. Dile, dile ese estúpido. Sí, tranquilo. Dile ese estúpido que él no me conoce. Él puede hacer contigo lo que tú quieras. Habla Sergio. Buenas noches. Buenas noches, señor Sergio. Soy la pareja de Joana. Mucho gusto. El gusto es mío. Dígame. Por lo tanto. Oye, mira, no me voy a meter mucho. Creo que las cosas están claras. Ya platiqué con mis suegros, con la señora Lucia y con el señor José. Vamos a dar la oportunidad que el próximo sábado sea el bautismo de Free. No, disculpe, me planó, va a ser el próximo sábado. Ey, ey, ey. Se va a hacer el sábado porque digo yo ya moví todo. Ah. Así de sencillo. Mira, tú eres un hombre, bueno, un chavo, sin oficio ni beneficio, un estudiante que jamás ha hecho cargo de Free como tal. Sí, estoy enterado de todo. Nos conocimos yo y yo y estoy asumiendo absolutamente toda la responsabilidad con todo lo que venga. Yo amo a Joana. Está muy bien, señor. Ok. Y al momento que yo amo a Joana, Free es un pedacito de ella. Entonces también, por consiguiente. Y bueno, mira, yo he estado este tiempo, voy y vengo. He estado tiempo aquí en León y la verdad tú sabes que no es una ciudad de progreso. O sea, la capital brinda muchas cosas más, este, donde Joana y Free van a estar mucho mejor. Entonces, mira, no es para preguntarte si estás de acuerdo o no. Tú sabes que yo es bastante sensible y no es para ver qué opinas de mucho menos. O dime de qué forma lo arreglamos, Naco. Ah, Naco. O sea, qué te sientes o qué. Mira, tú para empezar, a mí no me conoces. Mucho más hombre que tú. ¿Quieres que lo arreglemos de hombre a hombre? ¿Quieres que nos sentemos a platicar como dos seres humanos inteligentes y congruentes? Mira, yo... ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? Yo no tengo nada que platicar con usted. Eres un corto de hambre, ni siquiera tienes trabajo, ni mucho menos. Mire, híjole. ¿Quieres un apoyo económico? Lo hacemos. O sea, eso no hay problema. Ay, yo... ¿Cómo lo hacemos? Luis, te llamas, ¿verdad? Mire, para empezar, a mí no me interesa lo que usted haga con Joana. A mí tampoco me interesa tú que vayas a hacer. A mí me interesa... Mi hija, mi mamá es abogada. Yo estoy estudiando para ser abogado. Ay, qué bueno, felicidades, ¿eh? ¿Quieres que te traiga un mariachi? ¿Quieres que haga? Que te pueda hundir a ti. Y ríete, ríete, estúpido, ríete. Tú a mí no me conoces. O sea, tú eres abogado, no sabes ni siquiera yo a qué me dedico, pero bueno, eso es lo de menos. Yo no voy a sacar charolazos que tu mamá es. Tú tampoco sabes a qué yo me dedico, a qué me dedica mi primo. Eres un patán, o sea... Eres un muerto de hambre, un vividor, sufres de mamá. Mira, pendejo, escúchame. Ey, ey, ey. Tú en los dedos... Ey, 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 ey. Tú en los dedos y te... Ey, ey, ey. No nos vamos a empezar a ofender, hijo de tu reputa madre, ¿ok? Tu puta madre. No nos vamos a ofender. Podemos hablar como dos personas congruentes que están hablando sobre el futuro de una bebé. No, no, no. Tú eres el que estás poniéndote de cosas. Y el que a mí me estás haciendo a un lado. Si es que nunca has estado presente. Mira, a ti no te interesa lo que haga yo con mi vida. Te voy a hacer una... Que ni siquiera has estado presente en las enfermedades y el crecimiento de frío. O sea, por favor, por favor. Mira, eso es para empezar, es cosa que a ti te viene valiendo madre. Solamente le abriste las piernas a Giovanna, tuviste las relaciones, surgió frito, ya esto. Te viene valiendo madre a ti eso. Bueno, a mí, a ti también te viene valiendo gorro lo que yo haga, ¿no? Exacto, a mí con lo que haga, con lo que haga. Que tú hagas con... Típico naco de provincia que habla de usted. Ándale, citadino. Se siente... Mucho más vivido, ¿no? Sí, ándale, ándale. Y frito. ¿Sentones nos podemos poner a platicar? Mira, por favor. ¿Viene valiendo gorro? ¿Podemos platicar como gente descende? Exacto, yo estoy... Haga como que tú hagas con... Típico. ¿Estoy hablando bien? Bueno. Señor Sergio, o joven Sergio, no tengo el gusto. Sergio Asecas, por favor. Sergio. Mira, te lo vuelvo a repetir. A mí, Joana, lógicamente fue una persona muy importante en mi vida. Lo sé. Pero eso se terminó, ¿de acuerdo? Y tú también fuiste importante en su vida. Sí, sí, sí. Eso se terminó. Qué bueno. Y fue por ti, ¿eh? Está bien. Fue por ti. O sea, no fue por ella, ¿eh? Fue por ti. Bueno, me dejas hablar, por favor. O sea, porque nunca tuviste el carácter, la decisión de luchar por tu familia. Me dejas hablar, por favor. Y luchar por ella y por tu hija. O sea, ¿eso queda claro? Estamos hablando claramente, ¿no? Sí, me dejas hablar. Bueno, sigue hablando. ¿Me voy a terminar? Sigue rebuznando, ándale. Rebuznando, pues no soy tu mamá, pendejo. No, pero realmente eres un pobre imbécil. Ándale, sí. Sigue rebuznando, ándale. Tú no sabes quién soy yo, pero bueno, algún día lo sabrás. Qué bueno, ahí voy a estar esperando. Entonces, tú haz con Joana lo que tú quieras. Sí, eso lo he hecho. Si tú hablaste ya con la señora Luz, si hablaste ya con su papá, está bien. Ellos a nosotros no nos han dicho nada. Ayer Joana no me dijo nada. Ayer te fuimos a las pláticas. Si tú dices que se va a bautizar este sábado, pues mira, no creo que se pueda, ¿verdad? Porque tiene que estar papá presente y el papá soy yo, no tú. Por eso lo has dicho. Espérame, por favor, hago una acotación. Papá va a estar y papá soy yo. Punto. ¿Está registrada con tu nombre? Y tú sabes que todo en este país se puede. Mira, tú puedes ser bravucón, envalentonado, seguramente. Oye, es musiquita de banda. Y esas cosas que ustedes, los campestres, escuchan. O sea, por favor. Ándale, sí, por favor. Si no sabes de cosas que ni siquiera... No, no, híjole. Bueno, sigue hablando, arrastra lápiz. Sigue hablando, arrastra lápiz. Ándale, ándale, sí, mira. ¿Qué más? Simplemente. Te escucho por educación, ¿eh? Nada más. Una cosa te voy a decir. Mi niña se queda aquí. Yo puedo mover cielo, mar y tierra para que así sea. Qué bueno. Y a mí no me importa la relación de Joana que tenga contigo, ni tú. Tú me vienes valiendo, verga, hasta ahorita sé que... Más callado, por favor, ¿sí? Yo ahorita sé que existe, si a mí no me importa lo que tú hagas con Joana o lo que tú hagas con tu vida. No me interesa. Pero mi niña es cosa aparte. Y mi niña se va a quedar aquí en León, y si no, hasta te puedo acusar de secuestro. Tú bien lo sabes. ¿Por qué? Porque no. Qué imbécil eres. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer, amigo. Clásica actitud de abogadete. De verdad, ¿eh? No, 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 no. Tengo un tío que es juez, mi mamá es abogada, tengo otro primo que es abogado, y de los mejores, bufetes, serna y asociados aquí en León, Guanajuato. Uy. Así que mira. Mira. Mejor. Piensa, piensa las cosas. A ver, Raquete, vamos desabrando esta situación. Yo por mi sangre, yo por mi sangre, o sea, mi niña, soy capaz de hacer hasta lo más bajo. Ah, yo pensé que ibas a decir, por mi raza hablaró el espíritu como universitario. Hasta lo más bajo de este mundo. Y si quieres tú que nos arreglemos, pues nos arreglamos de otra manera. ¿De qué forma? Tú dime. No, pues. Yo ya te dije, yo soy el... Tú eres el valentonado, ¿no? Mira, yo soy como soy, y a lo que yo me dedico... Ay, tú has de saber mucho, mini malentendido, mantenido, ¿verdad? A lo que yo me dedico, en serio, mira. Eres un mini mantenido. Tueno los dedos, y gente de Guadalajara se viene a León inmediatamente. ¿Eh? Yo trueno los dedos, y Joana se abre de piernas, mira qué diferencia. A mí no me interesa, a mí no me interesa si Joana se abre. A mí ya me las abrió y hace mucho tiempo. Y tu mamá también, ¿verdad? No, mi fíjate que mi mamá no... ¿Cómo no? Conozco a la abogada, así, quién es tu mamá. ¿Ah, sí? Bastante zorra, por cierto, ¿eh? Bastante zorra, así, quién es, qué abogada es tu mamá. Ah, sí. Ah, mira. Pero bueno, ese es punto y aparte, o sea, si realmente... Sí, mira, yo con mi familia, y con la familia de los demás y menos de gente que yo no conozco... No te metas, ay, por favor, con mi familia no te metas. No, no me meto, yo no me meto. No, simplemente ya te dije, estúpido, a mi hija me la vas a respetar. Claro, se llama Rosa María Cordera, yo sé quién es tu mamá, es la abogada Cordera, ¿y sé quién es? Está bien. O sea, tiene una fama, no solamente León en Guanajuato. Estúpido, mi mamá tiene 15 años que no trabaja. Pero tiene una fama. Porque se enfermó. Por eso, precisamente, ¿de qué crees que se mantiene? Pero bueno, mira, tu mamá... Mira, nosotros lo mantenemos porque tenemos millones de ensilado. Y a mí no me interesa. Dije un provinciano, de verdad, no sabes. Pero bueno, vamos a enfocarnos, ¿no? Mira, nos enfocamos... En lo que es el tema. En tu puta madre. Simplemente, mi niña se queda aquí. Si quieres que nos trajemos otra cosa, dices que tú ya me conoces, pues ven a mi casa. Mira, vamos a... Te voy a hacer una pregunta. A ver, tú dices que sabes de leyes. Yo sé de leyes y a mí no me interesa lo que tú digas ni hables. Simplemente te devuelvo a repetir. Mi niña se queda aquí. Y si te la quieres llevar, llévatela. Ya después nos vamos a arreglar. Y te lo vuelvo a repetir. Yo soy gente tranquila, gente civilizada. Yo no me siento la gran chingadera como tú. Porque no la eres. Ni tú tampoco, imbécil. No, de verdad, eh. A ver, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tienes? ¿Qué te importa? Yo no tengo por qué estar presumiendo de quién soy, quién es mi familia, qué tengo. A mí tampoco te importa lo que yo sea. Mira, yo te puedo decir que soy súper mega superior que tú y que tu perra familia. Qué bueno. Eso sí. Pero yo no te voy a estar presumiendo. Mira, no seré ahogado. Escúchame, por favor. Y amigos que tengo, mira, inmediatamente te pueden hasta matar. Mira, ya, ya con amenazas. Es que lo quieras, pues tendrás que ser provinciano, ¿verdad? Y me hablas de Guadalajara y todo. Pero miren, a ti ni nadie le tengo miedo. Pero mira, ¿te puedo seguir platicando? Dime, 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 dime. Bueno, bueno. Tú dices que eres abogado y que tu familia... No, no, son igual. Y que los abogados serren lo que tú quieras. Yo no seré abogado. Pero hay una situación, mira. A ver, dime. Giovanna y tú no están casados. No me interesa eso. Efectivamente, ok, pero bueno. La niña está registrada, a mí no me acuerdo con mi apellido. Es mi hija. ¿Y? En fin. Pero la patria potestad no la ejerces, papito. Lo puedo moverlo y hacerlo. Entiéndelo, ¿no? Pero mira, si conoces de leyes, realmente la mano se la dan a la madre. A ti tienes que demostrar muchísimas causas, como por ejemplo lo que le podemos demostrar a tu mamá, que es una zorra. Ahí sí podemos... Uh, va a decir... Los jueces van a decir, wow, esa mujer no merece ni siquiera eso. Entonces, mira, quítate tus complejos de pueblo quieto y todo. Quítatelos de verdad en buena onda. Mira, yo creo que es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y no soy abogado. Ay, estúpido. Mira, ya te dije... ¿Por qué no te pones tus espuelas? Vete bailando banda, chihuahua, al baile. ¿Acaso ya estuvo? Ándale, gran... Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Te digo que... Está bien, europeo. A ver, europeo, escúchame. Qué bueno que lo reconoces. Vaya, vaya. Oye, ¿de dónde eres? Hay código postales y razas. ¿De dónde eres? ¿Serás de... ¿Qué te importa de dónde soy? Oye, que yo no... Yo no voy a estar dando charolazos. De Francia, de España, de Londres. Yo no voy a estar dando charolazos porque sé quién soy. Realmente, Giovanna. Giovanna va a tener un hombre a su lado. Y Frida va a tener un verdadero padre. Hablas de eso. Qué bueno. Frida va a tener un verdadero padre, naquito. Créeme. Un padre que lo merezca. Que Johanna sea feliz. No un tipo que tenga espuelas, ¿me entiendes? Y que arrastre un lápiz. Tengo espuelas y tu puta madre. Híjole, ¿verdad? Así que, ya te dije... ¡Qué asco contigo! Haz lo que tú quieras y después nos veremos. Primero, legalmente, como debe ser. Bueno, ya te cansaste. ¿Ya me dijiste lo que me tenías que decir? Te puedo hasta desaparecer. Mira. ¡Ah! Me vas a desaparecer. Eso es una amenaza, ¿eh? Te puedo hasta desaparecer. Eres un mini. Abre los ojos. Campicino mantenido. Ándale, sí. Tú, citadino europeo, riquísimo. Ándale. Como tú quieras, de verdad. Ándale. Pero de menos, más consciente y estudiado que tú. Ándale, sí, sí, sí. Mira, tú, yo creo que aquí... Yo creo que aquí... Yo creo que aquí... Por si lo sabes, yo estudié en la Salle desde el kinder, amigo. Qué bueno, mira, te aplaudo. ¡Wow! ¡El campesino estudió en la Salle! ¡Bravo! Mira, mira, ya no voy a estar gastando mi saliva. Estudió en la Salle. No voy a estar gastando mi saliva. Bueno. Ya te dije. No, estás gastando tu cerebro. Estás gastando tu cerebro. Y cerebro, yo creo que ahí como que... ¡Wow! Estás haciendo un esfuerzo grandísimo. Ajá. En buena onda. Mira, te voy a comunicar con Johanna. Mira, mira, estúpido. La verdad es que yo no tengo nada que hablar contigo. Ya te dije, estúpido. Haz lo que tú quieras y lo que, pues, este, piensas hacer. Y nos vemos después legalmente. Ya te dije, yo poniendo los dedos y hasta te puedo desaparecer. Nos vemos en el fin del mundo. Y ya lo sabes que con mis sobras que caen en el plato, tú tragas un mes. Te comunico a Johanna. Yo, mi amor. Bye. Por favor. Oye, de verdad, este estúpido está... Bye. Bye. Me está amenazando, que familia, que me va a matar. Por favor, mi amor, déjame hablar con él. Sí, mi vida, lo que tú quieras. Por favor. Sí, mi amor. Déjame hablar con él. Te amo. Te amo. Mira, Luis. Mande. Ya te lo dije. Bueno, yo también ya te dije que actuamos legalmente. ¿Qué? A mí no me importa. Y que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Mira, que se vaya a Guadalajara a cantar con Mariachi con su sombrero y su guitarrón. Vamos a ir y a ver dónde nos encuentras. Ah, hija, yo puedo mover cielo, mar y tierra. Y adelante, hazlo. Bueno. Hazlo. Bueno. Hazlo. Bye. Bueno. Oye. Oye. Naco. Na. Oye. No manches. Ya nos culpó. Oye. Oye, estuvo chidísimo el round. ¿Lo escuchaste? O sea. Oye, pero el vato amenazando. Oye, pobrecito. ¿Qué onda con el papá de Free, eh? ¿Llegó tarde la repartición de cerebros o qué onda yo? Oye. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda Zambrano. Comenzamos. Giovanna, buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola. Hola, muy bien, gracias. Hola, Giovanna. ¿Cómo te fue el fin de semana, Giovanna? Bien, bien, muy bien. ¿Qué hiciste de interesante, bueno, bonito? ¿Qué onda? Platícamelo, tocho. Pues, ayer domingo, sí, a los pláticas para bautizar a mi hija, que tiene cuatro meses. No manches. ¿Es tu única hija o ya tienes más hijos? No, es mi única hija. No manches. ¿Y quién te va a bautizar el chiquito? ¿Qué va a ser el padrino, pues? ¿O los padrinos? Sí, van a ser sus abuelos. ¿Sus abuelos? Oh. ¿Y ayer fueron las primeras pláticas? Así es. ¿De cuántas pláticas? Bueno, nada más eso, ¿eh? La de ayer. Y el miércoles tengo una cita con el padre. Ay, hija mía. Bueno, estás aquí reunida este miércoles. Ya sabes lo que significa el bautismo, Giovanna. ¿Ya lo sabes? Sí. A ver, platícame, ¿qué es el significado del bautismo, hija? Bueno, la verdad es que no estoy muy concentrada, me estoy durmiendo. Entonces, prácticamente es como... Eres como los borregos que vas a bautizar a tu hija por tradición. Así. No por lo que significa, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, Giovanna, ¿quién te obligó? Tus abuelos ¿Qué te dijeron? Ay, no, 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 si no, no se vale, se le vale al diablo El diablo, tienes que bautizar a la niña Sí Y Giovanna, ahí va como borrega, si me entiendes, ve Ve, cuando hables con el padre el miércoles le vas a hacer ve Bueno, platícame, Giovanna, ¿quién hablamos en esta noche de lunes? Bueno, vamos a hablarle a tu papá ¿Se llama? Se llama Luis Arturo Luis Arturo, ¿vive contigo o con ustedes? No, ahorita estamos separados ¿Por qué, Giovanna? Pues no, tuvimos unos problemillas, nos entendemos muy bien Pero bueno, terminando la broma, quiero decirles que voy a luchar por él y por nuestra familia Ah, o sea, trae moraleja Así es ¿Y no está bueno entonces porque él no lo quiere, porque tú no lo quieres o porque ambos lo decidieron así? Pues creo que todavía no es el momento ¿Y por qué? ¿Cuándo es el momento? Pues ya veremos cuando se da el momento ¿Pero qué tal fue el momento para hacer a la niña? Muy lindo, es muy lindo ¿Ahí se vea el momento? Sí Bueno, ¿y qué momento le vamos a hacer? Dime Este, bueno, queremos, quiero hablarle Y pues no saber aconsejarme Yo tenía la idea de decirle que tengo pareja y que me lo voy a llevar muy lejos Uy, es asustado ¿Cómo se llama él? Dices Luis, ¿verdad? ¿Cómo se llama la niña, la chiquita, de cuatro mesesitos? Frida Frida ¿Han vivido juntos alguna vez desde que nació Frida? No Nunca, muy bien Este, ¿él a qué se dedica? Uy, es asustado ¿Cómo se llama él? Dices Luis, ¿verdad? Luziana, mamá Él es tu día, ¿qué edad tiene él? Eh, tiene 21 años ¿Y tú qué edad tienes, Giovanna? Yo igual tengo 21 años Ok, entonces viven con los abuelos, con tus papás Ah, sí ¿Cómo se llaman ellos? ¿Y mis papás? Ajá, nombres de pila Este, bueno, mi mamá se llama Luz María y mi papá José Luz María y José Ok, ¿cuál es la relación de Pepe y de Luz? Para con Luis Luis Arturo, el papá de Frida Pues muy bien Sí, siempre se han llevado muy bien con él Lo aceptan De hecho, sus papás y mis papás Quieren que estemos juntos ¿Cada cuándo lo ves? ¿Cada cuándo lo ves? ¿A Luis se ven seguido? ¿No se ven? Este, ¿cómo es la relación actualmente? No, pues la verdad es que casi no nos vemos Pero cada vez que nos vemos surge algo Entonces, por ejemplo, ayer Este, surgió algo así como Algo pequeño y quiero revivirlo O sea, quiero que se dé cuenta que todavía lo quiero Y quiero luchar con nuestra familia No, no te entiendo ¿Qué te refieres con que ayer surgió algo? Dame un ejemplo Bueno, por ejemplo, ayer en Misa Ya sabes Y me recargué en su hombro y él no lo olvidó Y como que siento que él todavía siente algo ¿Él fue a las pláticas? Así es Pues mira, la broma la tenemos bien sencillita Y bien bonita Bueno, le vas a hablar y le vas a decir Oye, ¿sabes qué? Mira, quiero decirte algo No te lo había comentado porque No estaba yo segura Tengo una relación Se llama Sergio O el nombre que tú quieras Este, se llama Sergio Hemos estado hablando Hoy tuve una plática con él Entonces Bueno, espero no me lo tomes a mal Pero él va a tomar el papel importante en el bautismo el sábado O sea, ya como él fue a la plática Y supongo que ya está todo involucrado para la pachanga Y el bautismo y todo, si me entiendes Entonces por ahí le vas a decir que no Y ahí vamos con la segunda parte De que, bueno, pues este Él le ofrecieron chamba Todo viene porque le ofrecieron chamba Pues no sé si quieras en el extranjero O en la provincia Ahorita me dirás a dónde Y que tú, Frida y yo Nos vamos a ir juntos Que incluso estoy contigo Yo voy a empezar a decir palabritas atrás Mi amor, sí, mira cómo ves esto La medallita Para que él solito diga Estás con ese güey Y solito me vaya pidiendo él Que este Que quiere hablar conmigo Yo voy a ser una persona mayor que tú ¿Te parece de 30 años? Sí, sí, también Ok, ¿y a qué quieres que me dedique? Este, pues no sé, ayúdame ¿Tú trabajas? Sí, así es ¿En qué trabajas? Estoy encargada de Un pequeño distribuidor de Telcel Ok, perfecto ¿Y él trabaja en el mismo lugar? No, él nada más estudia, él no trabaja Ok, ¿y este distribuidor está en un centro comercial? En el centro De aquí de León, Guanajuato Ah, perfecto Bueno, entonces ¿Tú lo conociste allí? Precisamente él se acercó Lo conociste ahí Donde está la distribuidora Ahí en el centro En otros negocios Ahí fue alguna vez Y bueno, si entiendes ¿Cuánto tiempo te gustaría que llevamos tratándonos? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Que sea crimen Unos cinco meses Unos cinco meses Y yo te he ido ganando a tal forma que Pues yo ya te dije ¿Sabes qué? Ya me voy a salir de León Yo no voy a ser de León Es más, pues que yo soy de Feño Y que te voy a traer a vivir a la Cataluña ¿Te late? ¿Del Estado de México? ¿O del Estado de México? Órale, ya está ¿Ya entendiste todo lo que vamos a hacer? Sí Todo está en tus manos, eh, Chacluda Todo está en tus manos Ok Yo le voy a echar coque Así que estamos listos, señores En directo desde el PandaCood Center En este lunes Arrancamos las bromas en el PandaShow Internacional Y lo hacemos En este instante Las bromas en el PandaShow Voy a hacer un poco fresito ¿Te parece? Ok Oye, ¿me das un besito? ¿Perdón? Dame un besito, ¿no? ¡Bueno! Hola, buenas noches ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo, bien ¿Y ustedes? Bien, bien, gracias Qué bueno, qué bueno ¿Está por ahí, Luis? Sí ¿Qué habla, Luis? ¿Qué habla, Luis? ¿Bueno? Hola, Luis Sí Bueno Sí, en archivo adjunto Todo ahí Claro Luis Sí, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Mira, que recibí Por favor, que firma no haya recibido Bueno, necesito que Hablemos Ajá No, pero lo mandas por ¿Pero de qué? De la niña ¿Qué? ¿Por asunto y todo? Sí Ah, ya, algo que quería decirte Desde hace mucho tiempo Pero Pero no me había atrevido No, mira, yo estaré por Toluca Oye, este No es que no te digo bien Porque está como que otra persona hablando No sé Ah, sí No, 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 no Mándamelo todo por correo Claro ¿Me permites poquito? Por favor, Ana Ah, perdón, mi amor Déjame la persona A ver, espérame, Joana ¿De qué se trata esto? ¿Qué estás haciendo? Joana, ahorita voy a ir por la niña A tu casa Estoy enamorada de otro Te lo siento ¿Ok? Y él está dispuesto a ser una familia conmigo Ah, qué bueno Tengo que irme Hazla Me voy a llevar a mi hija Por favor Hazla, Joana Mira En un momento dado ¿Sabes para mí que estás? ¿Estás quedando en qué? Que estás loca Estás loca Una familia así Nunca la vas a hacer Digo, no tenemos No tenemos ni dos horas, Joana Que hablamos ¿Sí? Independientemente, mira A mí en un momento dado me importa Es un cacahuate Pero ten la seguridad Ten la seguridad De que estás cometiendo Un grave error ¿Sí? Tan grave Señora Tan grave estás Estás Que ¿Hasta dónde llegaste? Señora, ¿me puede pasar al mismo? No te lo voy a pasar ¿Y sabes por qué? Porque este fulano Este valero Lo que tú ya sabes Hasta se mete conmigo Y yo ¿Yo qué tengo que ver? No, no, no Yo no estoy de acuerdo, señora Entonces En ningún momento Mira, que tú también ¿Qué pasa, amor? ¿Ya se escudó en las chichis de mami? Ay ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Señora, lo siento mucho, pero ¿Qué? No tiene una gracia ¿Qué ha contestado a mi mamá o no? No puedo arreglar entre ustedes No puedo arreglar conmigo Puras amenazas Si todo era la mamá ¿Amenazas? A ver, a ver Dile a ese desgraciado Que me atienda, por favor Buenas noches Habla Sergio Sí, pues Su hijo No tengo el gusto Su hijo Entonces ¿Por qué te metes con él? Se la pasó amenazándome No, no, señora No, no, no Ahora mira Si tanto te interesa la mujer Por nosotros Llévate mil de ellas Claro A mi hijo no le importa para nada ¿Sí? Nos importa simple y sencillamente Como la madre de nuestra nieta Así es que tú puedes hacer un vil cacahuatl Ahora resulta que a la madre, hijo Y a todo el estropajo de la familia Les importa el fruto de Frida O sea, por favor ¿Tú qué eres de Frida? ¿O qué? ¿Tú qué pitos tocas en esta fiesta? No, yo voy a ser un verdadero padre para Frida Lo que jamás hizo Luis ¿Qué te importa? Lo que jamás quiso enfrentar Es tu vida de ellos Y la culpa la tiene usted y su familia Por querer tenerlo en ese caparazón Y en esa área de confort ¿Sí? Donde jamás quiso tener y cumplir una responsabilidad ¿Por qué la va a cumplir si no la quiere? Bueno ¿Sí? Si ella tampoco no la quiere Entonces tampoco Ella fue enamorada de ti Tampoco va a querer al producto del amor O de una relación sexual solamente Que tuvo con Giovanna de un free Entonces llévatela ¿Cuál es el problema entonces con Frida? Si realmente ese bastardo que tiene como hijo jamás Quiso a Giovanna Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la pelea con el producto de esa relación solamente del sexo? A ver estúpido ¿A quién le llamas bastardo? A su hijo Él tiene ¿Sabes estúpido lo que significa ser bastardo? ¿Cómo no? La definición de Luis Arturo En su totalidad Mira yo no me voy a rebajar con un baboso estúpido como tú Mira Esto se va a arreglar si ella quiere Su hijo Y si no Me ha estado amenazando de muerte señora Ay pues Que porque conoce a no sé quién Y que usted y su familia Y no sé qué tantas cosas de verdad Ahora ¿Por qué te metes conmigo que a mí no me conoce? Y si realmente le digo Yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerte Señora entonces por favor no esté de metiche Y comuníquele a Giovanna Mira A Luis Arturo Y usted y yo salimos Salimos de esta conversación No no tenemos por qué salir Porque yo no voy a tener ninguna contigo Yo nada más pedí que te pasaras Para decirte lo estúpido que eres Botequita de mi madre Lárgate a la rechiflada madre Ay que educación Y usted es la educada Imagínese nada más Yo siempre me equiparo a los personajes con los que me encuentro Y uno de ellos eres tú Entonces estoy hablando y me estoy poniendo en tu mismo plano Aquí no tenemos nada que perder Ni nada que ganar Vete a la Ya sabes hasta dónde Y sin regreso Qué educación Claro pues sí Mira tú Qué admiración Mira tú Wow Qué admiración Yo me sé poner al mismo plano de la basura como tú Tú te tienes Sé que te tienes que meter tú en esta relación de ellos Que tuvieron Muy su gusto Muy sus ganas Y esta muchacha no está más loca que una cabra Porque soy el hombre Soy el hombre El hombre Qué poco sabes de lo que es un hombre Sí No tienes ni la Ni la H siquiera Ya dejo de que a cara que me puedo dejar hablar Solamente ser venido en insultos Igual que su hijo Adiós Por favor Señora Por favor Señora Contéseme por favor Giovanna Giovanna A mí la mamá La mamá ya se subió al problema Ya nos colgó Ya colgó No me manches Vamos a marcarle Vamos a marcarle Dile señora Ok yo entiendo Yo solamente he buscado mi felicidad Este y la felicidad de su hijo Déjeme por favor Solamente hablar con él Ya ya Que yo ya no me voy a meter Ok Ok sale Porque eso se lo invité Y le dijo yo que es una broma Sí claro Yo le dije a la señora Bueno pasele a Luis A Giovanna Y usted y yo salimos obrando Y no que hizo Está protegiendo a su bebé De las maldades Ok pase 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 ¿Ves que estás en el aeropuerto? ¿Qué quieres tener la fiesta en paz? ¿Y qué cabrón lo van a ver con abogados? A ver Sí Sí Son capaces de hablar Bueno Señora Sí dime Déjeme hablar por favor Escúchame Muy atentamente Mira muy atentamente Como que no lo mereces Señora Pero a ver Por favor en altavoz Que lo escuche Luis A ver Yo solamente buscaba mi felicidad Y Búscala Joana ¿Quién te lo está negando? Señora por favor Señora Mi felicidad Es tu hijo Esto es una broma El favor de él ¿Quién es tu felicidad? Su hijo Mi hijo Luis Señora sí No creo desde el momento En que te metes Con pelajustanes Como el que tienes ahí al lado No es una broma Del Panda Show Es un programa de radio ¿Es pura broma? Sí Pues qué poca tienes Joana Señor Sí Lástima de la madre que tienes Que te está levantando la cola hasta donde no Ya me enteraste a mí No, no, no Señora Hablamos del Panda Show Buenas noches Hablamos de Radio Fórmula ¿Cómo está usted? Buenas noches Nos llamó Joana Lo que pasa es que le quise hacer la broma a Luis Este que es el papá de Defrida Oye, espérate Prendela tu radio Allá Radio Fórmula Porfa Prendela tu radio Primero antes de que me insultes todo Me podrás decir todo lo que quieras Oye, pero por favor dime ¿Cómo se oye el Panda Show? Oye, yo soy la que estoy hablando Ah, bueno Es que me está insultando señora Su hijo ¿Por qué no me lo pasa? Por favor No, no No, no Mire, ya que usted dice que es una broma Que es de Radio Fórmula Pero a cualquier ser humano Va a reaccionar así, de esa manera Ya lo sabemos señora Como que para bromita Basta el mal momento y ya no lo hicieron pasar Ya lo sabemos señora Pero Entonces Joana ¿Por qué? Mira la verdad Es que Joana Joana Está persiguiendo un objetivo con esta broma No, pues imagínese ¿Qué le quiere decir a su hijo? Si lo tenía un poquito lejos Pues ahora sí que ratificó Pobrecita Me da tanta tristeza esta muchacha Señora, es muy bien Bueno, a ver, habla con ella Porque no creo que difícilmente nos va a pasar a Luis A ver, ¿por qué no le explicas a la señora Por qué le quisiste hacer esta broma? Claro En primera, nunca en la vida Nunca me alejaría ni de ver este papá Eso sería lo último que había en la vida Y ni siquiera me pasó por la cabeza Esto lo hice porque quiero decirle a Luis Que lo sigo queriendo mucho Y que quiero que lo chumas los dos Perdóname, Joana Pero qué manera tan pendeja De hacer las cosas Ya lo sé, señora Entonces, ¿por qué te pones a decir esas cosas? ¿Por qué de esa manera? Y más con ese fulano Que se atreva hasta ofenderme a mí No se desquite conmigo, señora ¿Por qué no le prende la radio ya? Nos quitamos de broma No, mira, yo no estoy acostumbrada a casi radio La verdad Ahí está el problema Ahí está el problema Se divierte y se entretenga con la radio Recuerda que la radio es la mejor compañía, señora No, 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 discúlpeme por las palabras De alguna manera que le dije Pero bueno, en su caso Me llegaron, ¿eh? La verdad me llegaron Me tatuaron Ah, pues imagínese a mi hijo y a mí ¿Le puedo pedir un favor, señora? Ya que le explicó Giovanni Ya que nos presentamos ¿Por qué no le permite a Luis, a su hijito Hablar con Giovanni Que ellos platiquen el porqué de la broma? Supongamos que esto fuera verdad Ok, que no es la broma Que fuera verdad ¿Cómo actuaría este Luis? ¿Es puro chicón o sí realmente? Sí, sí, realmente sí lo haría ¿Neta te quitaría tu niña? ¿Manda? ¿Neta le quitaría a tu niña? Sí Y a su puesto, Sergio O sea, a mí me mandaría Al obscurito Sí ¿Sí tiene el poder para hacer eso? Pues, no, digamos que no mucho Pero para el primer ejercicio Ay, Dios ¿A dónde me estoy metiendo? Panda FM Escuchas lo mejor del año En el Panda Show ¡Más acción en el Panda Show! Bueno, vamos a regresar con esta niña A ver qué onda Hemos estado ahí platicando con ella Eh, eh, eh Dime una cosa Este... Ay, se me escondió la página Ay, aquí está Perdón, es que no podía Joana ¿Sí? It's me Oye ¿Cuándo? ¿Qué onda? Yo creo que ya hay que terminar la broma Porque este hombre se va a movilizar Ya le marcó a mi mamá Y pues la mamá no le contestó Sí, pero no le contestó Está bien que no le contesté Pero pues, ya sabes Mi mamá está bien asistada Oye, espérate, espérate Vamos a ver ¿Que le hacemos la broma o ya la acabamos? Este, le seguimos nada más para decir Nada más la puntita Mira, a mí se me ocurre una cosa Mira Sí Como está medio sabroso Y obviamente ahí es Que supuestamente tiene muchas influencias Y pues yo le dije que todo Pero a su vez le dije nada ¿Qué pasaría? Primero Que estás arriba de un avión ¿Qué? Sí, sí Ya estamos arriba de un avión, ¿ok? Sí Tú quisiste hacer las cosas bien Sí Pero obviamente él no lo permitió Sí Pero aparte dile Mira, vas a poder hacer lo que quieras Todo el rollo Pero hay una verdad Frida No es hija tuya No, pero tú no Pues digo Digo, obviamente si es hija de él De él, no O sea, indudablemente Pero pues ya así como metiéndole el gusanito Tampoco va a ser de Sergio O sea Dime una cosa Antes de que tú empezaras con Luis Hubo otra relación Quiero suponer ¿Qué? Y si le dices que no es tuyo Que si no es del ex No, 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 no Por favor No quiero meterle mal Oye, pues no me dijiste Que la querías crecer Y me tienes pensando como baboso Bueno, está bien Sale ¿Cómo se llama el ex? ¿Cómo se llama el ex? Está bien ¿Cómo se llama el ex? Nada más nombre de pila Este... Híjole Es que, híjole Lo que pasa es que como en un... O como le decías a él de cariño Sin que diga su nombre Pero que él sepa Pero que Luis Arturo sepa que Nos estamos refiriendo a esa persona Este... ¿Algún apodo? ¿Algún seudónimo? ¿El puro apellido? ¿Algo como le dijeran los cuates? Este... Pues no, no, no sé ¿Tú como le dijeras de cariño? No, pues es que él sí les llegó a conocer Pues sí Pues es así como ya Para meterle la estocada de ¡Hola, lejijo de Cali, Manu! Este... Ay, no, 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 no Bueno, a ver Mejor... Alguien que no haya conocido Mejor Bueno, pues dices que no Que fue de otra persona Que conociste en el trabajo Ay, tú Es que tú sabes ahí Por dónde te has desenvuelto, mija Ok Sale ¿Sí me entiendes? Por eso es que tú tienes que meterle esa estocada Ahora ¿Le vas a decir que... Que este... Que tú quisiste hacer las cosas bien? Ajá Que... Este Sergio también Que no te habéis dicho Pero bueno, pues que ya estaban en el aeropuerto Y ya estás arriba del avión Y que pues ya te vas Ok Ok, sin destino No le vas a decir mucho menos a dónde Y bueno, pues yo también voy a estar pique y pique, ¿ok? Ok Vamos a ver qué pasa Señores, las bromas en el Panda Show Internacional ¿Cómo terminará esto? Entérate, no le cambies ¿Qué tal amigos del Panda Show? Les mando muchísimos abrazos, muchísimos saludos Y sigan con la banda super chido Y pasándola muy bien Gracias por escucharnos Las bromas en el Panda Show Oye, ¿te gustó mi papel de fresita? Sí, sí que hay gordito o no Sí que hay gordito o no Sí que hay gordito o no Y gadito, ¿verdad? Sí, ahora hay fresita O sea, pues claro No contesta Sí Yo creo que ya no va a contestar Ojalá conteste Porque si no Sí, me voy a meter en el planeta Híjole ¿Lo tienes en WhatsApp? Te pregunto yo ¿La línea está ocupada o no le contestas? Oye, te pregunté que si lo tienes en WhatsApp o no lo tienes en WhatsApp No, no, no tengo WhatsApp ¿Y eso por qué? O sea No tengo, no tengo WhatsApp ¿No tienes WhatsApp? No O sea, el WhatsApp es lo de hoy Es más, yo voy a dar mi teléfono al aire, el personal Para que todo el mundo se une a mi comunidad de WhatsApp Eh, ¿qué dijeron él ni más? A ver si me salieron corriendo a mi casa ¿Crees? ¿Tú estás en tu casa o no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es mi trabajo todavía No manches ¿Y? ¿A qué hora sales de workar? Ahorita ya salí, ya ¿Tu mamá te llamó por teléfono? Yo le marqué y le dije que no le contestaba ¿Y tu mamá está oyendo la broma? Sí, sí está oyéndola ¿Y qué te dijo mi suegra? Su llamada será transferida al bus ¿En qué problemota me metiste? Pero hay que seguirle ¿Pero le gustó o no? ¿Tiene que entender ese cabrón? Pues yo creo que sí Tiene que saber ese cabrón que todavía no quiero Y quiero hacer mi familia con él Ay, mira qué bonito A ver, este es el celular Le vamos a tomar la casa Este es el celular No contesta Al mí que salieron despavoridos a mi casa La llamada se cobrará al terminar Hola Híjole, ¿dónde será más factible que conteste el celular o la casa? Este, pues en la casa Ay, qué miedo Sí, se me va a dar mal A ver, vamos a seguir entrando en su casa No, pues que tenemos que terminarla chido Sí Ahora no entró O sea, es que la verdad O sea Oye, tú sí que ahí gordó Con mi papelito fresa, ¿sí? Sí ¿Ligadito? Se me gustó tu papel Sí La verdad yo también me quedé gordo O sea Pero bueno, ve que charre, ¿no? Sale, sí Ouch 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 Sí, esto ya huele a miedo Si no es la mano peluda A que se respira el miedo Ya no contesta Su llamada será transmitida al buzo Ay, Dios Bueno, ya vamos a marcar a la casa otra vez Ah, pues Ah, pero esa que fue la casa, ¿verdad? Pues uno y uno ¿Igual? Pues uno y uno, uno en la casa y otro al... Ay, pero tenemos que terminarla Digo, realmente muy buena broma O sea, como para que no nos permita terminarla, ¿no? Sí, sí Oye ¿Y no será que ya está hablando con su familia y todo para mandar a los malos? Yo creo que sí, yo creo que sí ¿Crees? Sí Contesta No contesta Bustón del CEL La llamada se cobrará al terreno Ouch Entonces tu mamá no le contestó Pues no Pero, este... Oye, ¿y por qué si trabajas en una compañía o distribuidor de una compañía celular? ¿Tú por qué no tienes un teléfono que tenga esas cosas de... Como el WhatsApp? Sí lo tengo, pero... No creo en las redes sociales, me traen puros problemas Bueno ¿Señora? Sí Bueno ¿Sí? Señora Sí, ¿qué pasó? ¿Me puede pasar a Luis, por favor? No, Johanna No, ¿para qué lo quieres? Mira, señora Yo ya le expliqué a su hijo Yo ya tengo una relación y me voy a llevar a mi hija Cállate, por favor Venga, aquí por ella Cállate, por favor A ver